Ella no dijo nada, nada, nada de nada Se quedó como quedan los cuerpos inertes vacíos de alma Con el sueño tan roto, con la cara tan blanca Mientras la soledad le arrugaba el vestido trepando a su falda Ella no dijo nada, ni una sola palabra Aquella fría noche, mientras yo la dejaba El espanto a sus ojos, le ahueco la mirada Y mezclando su rímel, dos lágrimas negras teñieron su cara Juro que me dio miedo, verla si me asustaba Que apuré la partida y sin despedida me fui de la casa Pero al cruzar la puerta, me gritó con el alma Me lanzó con dolor la peor maldición, esa boca gitana Ojalá te enamores, ojalá te confundan Los aromas, tantas flores Ojalá que la lluvia, cuando caiga no te moje Y que sientas violento, como el corazón se rompe Ojalá te enamores, ojalá que la esperes Una diez y cien mil noches Y que cuando ella vuelva, no te animes al reproche Aunque traiga consigo, el perfume de otros hombres Ojalá te enamores, como nadie en la tierra Ojalá te enamores de alguien que Jamás te quiera Fue tan loco aquel grito, que al salir de la casa Corrí ciego de miedo, por aquella calle con la sangre helada Fue tan sabia la frase, tan salida de su alma Que sentí aquella noche, como su deseo marcaba mi karma Ahora vivo perdido, y amando a quien no me ama Cumpliendo con dolor, esa cruel maldición De su boca gitana Ojalá te enamores, ojalá te confundan Los aromas, tantas flores Ojalá que la lluvia, cuando caiga no te moje Y que sientas violento, como el corazón se rompe Ojalá te enamores Ojalá que la esperes, una diez y cien mil noches Y que cuando ella vuelva, no te animes al reproche Aunque traiga consigo, el perfume de otros hombres Ojalá te enamores, como nadie en la tierra Ojalá, ojalá te enamores de alguien que Jamás te quiera Jamás te enamores! Gracias por ver el video.